bueno un poco es bastante grite la verdad pero bueno vamos acá jugando una carretta que la creó el señor sí así que vamos a intentar guinear bueno es con el salto con el scrum jet como vi en el título bueno y en la miniatura de la carretta así que a ver si te abres puerta mágica mejor perfecto y es con un salto con el escra madre mía acá como se va a chocar todo el mundo salto con el escenario esta no es la de cosi esta es la del señor chris me confundí perdón perdón chris los créditos para el señor que dije la creo que el señor chris era muy amigo mío en los tiempos que yo empecé a crearle a dani el crisis ven ahí agarré un montón de tiempo con eso que dice chico brutal con eso que frené un poquito para que el otro no va a pasar bueno el crisis era muy amigo mío en los tiempos que yo le empezaba a crear a dani después con cuando pasó el tiempo me cambié de esa cuenta en la cual yo hablaba con él y además él se había quedado sin plus y ya no no volvimos a hablar más pero ahora lo agregué para que vuelva a la amistad con el señor chris que era muy amigo mío de hecho nos felicitamos cuando dani jugaba nuestras carreras y eso así que nada eso me pone contento que ahora vuelva a jugar ya que antes no tenía plus bueno el caso estamos acá jugando la carrita esta que la creó él y es con con que era con lugares ocultos a lugares ocultos así que salto con escranche es la carrita que jugamos ayer chicos que no era creada por cosi pero si le dan apoyo a la carrita de ayer que la pueden ver en el canal acá por donde estuvo la verdad no tengo idea de donde sea por acá verdad si por acá ahora este si le dan apoyo a la carrita que subí ayer este les hubo la otra que la creo cosi la de ayer la hizo el frank la la otra la hizo cosi así que nada eso este ahora sí a intentar ganar que bueno vamos primero eso sí pero me voy a sentar un poco mejor puesto y más cerca la pantalla me voy a quedar ciego cuando termine la carrera ojo que ahí vienen todos se los tengo pegadísimos pegadísimos están me van a adelantar en cualquier momento ok batí sé que es la batí por el vídeo del señor red giramos por acá a ver madre mía por madre mía por el venis perfecto perfecto a ver este lugar es como más de mi ocasión que es una patineta y alguien me puede explicar eso qué es lo que es una patineta en ese lugar abajo de una mesa de un madre mía en un lugar donde preparan coches esta parte esta parte de finura no no vamos vamos madre mía chicos madre mía que sacada chicos de repente no seré yo el mejor jugador de gta 5 online vamos vamos chicos perfecto madre mía que épico ahí como dice dani quizá cada brutal pero tal que usa la primera nos pasamos eso que se suele volviar el auto el auto no en verdad la moto en este caso a ver ojo con esta parte que complicadísimas vamos a ver mucho cuidado y ojo porque tengo la gente acá pegadísima como le estoy diciendo está muy pegada a la gente acá tengo al señor antapaolo a ver giramos por acá bien 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 mucho y como les dije en el vídeo anterior no sé si lo vieron qué bueno y se deben estar dando cuenta que estoy subiendo vídeos diarios mucho apoyo ya que yo subí un vídeo cada cada dos días o sea subía un vídeo esperaba un día y subía otro vídeo para tener un poco de tiempo para jugar ahí con los amigos y eso pero pero bueno ahora voy a empezar a subir vídeos diarios espero que le den apoyo ayer subí el cómo se llama el de saltos o que no se lo pase el antapa o lo porque es que después para alcanzarlo me va a costar ver vamos perfecto muy bien muy bien chicos perfecto perfecto ojo freno por acá no el señor antapa ahora que lo tengo pegadísimo me va a ganar vamos 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 se la pega se la pega se la pega el hombre laguero le llamaban el hombre la el hombre la que madre mía es que madre mía juega muy bien este hombre a ver que tenemos que adelantar le digo porque qué paso de perder una carrera vamos te caes brother perfecto chicos perfecto perdón bro pero es que te tenía que tirar que es que me ibas a ganar bueno ahí ya recordamos un poco de distancia un poco bastante bueno esto es por acá a ver a ver a ver brother brother crack bien vamos perfecto uy 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 que casi me paso chicos uy 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 que casi me paso esto es por aquí no efectivamente por aquí perfecto perfecto bueno ojo con esta parte ojo con esta parte la cámara está no no te pongas primera persona ahora mismo yo tengo el auto desacomodadísimo la verdad a ver ahora vamos 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 a escapar no vamos a escapar no pensé que toqué bocina pensando que tenía el otro auto y digo voy a activar el turbo pero no a ver supongo que falta carrita no no madre mía madre mía no me jodas no me jodas ahora está quedando muy buena la carrita poco de tensión sí que estoy teniendo la verdad bueno y si querés jugar conmigo aprovecho para decirte que te unas a la crew ya que bueno como voy a estar subiendo vídeos diarios voy a estar jugando con ustedes diariamente así que así que nada este espero que 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 te unas si querés jugar conmigo y vas a poder jugar conmigo porque todos los días voy a madre mía madre mía casi que nos queda la media vida y el antapaolo que viene por ahí como ya está subiendo el antapaolo chicos es ahora o nunca eh es ahora o nunca chicos no nos lo pasamos a esto ahora o después ya no no lo vamos a pasar eh no 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 en serio bro ok ok por acá se puede verdad si 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 ay que suerte chicos eh a ver esto que es vamos ok 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 perfecto container 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 no en verdad tubo en tubo no container porque esto de container tiene menos que que no se de que la carrera del pájaro no se ni lo que estoy diciendo chicos pero bueno eh vamos a ver no brother a ver brother a ver brother a ver no 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 te la creo no te la creo eh me va a ganar el señor antapaolo no quiero que me gane el señor antapaolo quiero ganar yo se la pegó un poquito bastante la verdad eso si que es verdad eh vamos eh decime que llego bien por favor perfecto chicos perfecto mejor imposible eh a ver a ver vamos 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 es que madre mía está dándome una competencia el antapaolo brutal está que pegadísimo pero bueno estamos consiguiendo ganar que es lo importante pum activamos el turbo ahora eh a ver a ver que no me active el turbo que me va a tirar me va a tirar me va a tirar vamos a ver a ver a ver acá giramos giramos turbo pum bien 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 se chocó un poco se chocó un poco se chocó un poco es ahora nunca chicos activamos pum perfecto 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 no ok un mini parco un mini parco que es esto por donde es por donde es esto pum perfecto perfecto se está chocando un poco se está chocando un poco el señor antapaolo bueno 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 que me quiere tirar me quiere tirar no me cago en el antapaolo chico me cago en este hombre me cago en este hombre chico me cago en este hombre así que es verdad que tiene que adelantar obviamente pero es que no me jodas otra vez lo mismo no me quedo acá me quedo acá para que se bugue díganme por favor que se le va se cae se cae no díganme que se cae chico díganme que se cae porque es que toda la carga primero para que me gane este hombre no es muy bueno que digamos vamos vamos ya está ahí te va a sacar tu abuelita te va a sacar de ahí brother brother paso de ayudarle chico imposible que yo le ayude a este hombre que me va a ganar la carrerita que es muy bueno crack te caes brother pesado un poco pesadini no 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 yo voy a ayudarte bro no te voy a ayudar no no bro 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 a ver espérame que voy a estar hasta el segundo 40 le voy a dar 20 segundos chico si este hombre no reaparece voto para expulsarle que me está empezando a enojar un poco ahí está madre mía se había quedado ahí un 200 mil años y no reaparecía nunca perfecto perfecto punto tenemos punto tenemos punto bien ahí estamos sacando bastante distancia chico ahora tenemos que aprovechar what the fuck chico se paró la la costa esa la costa esa no ahí arrancó de nuevo yo digo bueno igual no hay nadie a ver a ver a ver chicos giramos por acá no 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 vamos por aquí por aquí estoy muy concentrado chicos ahí estamos perfecto perfecto madre mía madre mía madre mía madre mía bueno bueno yo pensando que era un no 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 que se lo está pasando el por el por mochi va a decir porque este hombre juega con por mochi eso pero no el antapaolo se lo está pasando brutal a ver díganme por favor no me digan nada pero es que no 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 me puede ganar el antapaolo a ver chicos es que está siendo brutal si les gustó este video así como como fue dejen su like para ver otro video igual me voy a concentrar chicos me callo pero es que me callo por el bien de ganar la carreita chicos es que si no va a ser imposible a ver que es esto que es esto vale vale perfecto perfecto por acá verdad por acá por acá veo una pared por allá adelante el antapaolo se lo va a pasar en cualquier momento vamos a ver vamos a ver giramos por acá por atrás para adelante perfecto chicos perfecto consigo generar la carrerita bueno y se me ponen unos unos no me salen unos cuetes así que nada chicos si les gustó el video no olviden dejar su me gusta suscribirse al canal si no lo están que ya somos 7000 así que muchas gracias este así que nada gracias a todos que se unieron chicos ahí anda paolo ariel margabriel muy tóxig nego neko llamaro javi no se cuanto a ver espereme 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 pueden unirse a la carrerita si quieren jugar conmigo está la crio en la descripción ya que voy a jugar todos los días con ustedes y subirlo a youtube al video que vamos a grabar juntos así que nos vemos la próxima bye bye y Gracias por ver el video.